Y ahora nos comunicamos en Washington con el doctor José Miguel Vivanco, director para las Américas de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch, para conocer el impacto que está teniendo en la comunidad internacional la crisis de derechos humanos en Nicaragua, el cierre de la vía electoral y el próximo vencimiento del plazo de los 90 días para la presunta investigación contra los presos políticos. José Miguel, ¿cómo aprecia Human Rights Watch la crisis de Nicaragua, crisis de derechos humanos, crisis política? Hay siete precandidatos presidenciales presos, los partidos de oposición despojados de su presionería jurídica. La Iglesia Católica dice no hay condiciones para una elección transparente y la gente dice no hay por quién votar. Mira, esta es una situación absolutamente insólita, sin precedentes en nuestra región. Nos remonta a las épocas de las dictaduras militares de los 70s, de los 80s. Una arbitrariedad como la que se está dando en Nicaragua, tan descarada, donde ni siquiera se hace un esfuerzo por preservar la forma, por pretender que aquí hay una, digamos, una fachada. No, han detenido a medio mundo y específicamente a los precandidatos presidenciales, pero no solo eso, a personas clave de la sociedad civil, del sector privado, de los medios de comunicación, líderes estudiantiles, líderes políticos, por supuesto. Es una, realmente una avalancha de abusos que se pueden cometer en un país cuando quien manda tiene todo el poder concentrado en sus manos, como es el caso de Ortega y Murillo. Creo que todo el mundo entiende, tanto en Nicaragua como fuera de Nicaragua, que las elecciones ya se dieron. O sea, aquí hay un cronograma electoral que debería traducirse en una elección competitiva, como en cualquier país normal, mínimamente normal, entre varios candidatos. Y eso no se va a dar. Sabemos el resultado. No hace falta esperar hasta el 7 de noviembre. Y eso es importante y creo que la comunidad internacional lo tiene clarísimo. Acá no hay, no solo no hay condiciones para esas elecciones. Aquí se han dado unos abusos de tal envergadura que invalidan, deslegitiman cualquier proceso electoral programado y, por supuesto, contribuyen a descalificar aún más a esa dictadura sanguinaria. ¿Qué impacto tiene el cierre de la vida electoral el hecho de que estas elecciones se dan sin competencias, sin condiciones para el futuro, para ese gobierno de Ortega que se va a reelegir sin competencias y sin condiciones? Algunos gobiernos se han pronunciado y dicen, eso no será legítimo. Pero no toda la comunidad internacional tiene una posición unánime sobre estos hechos. Algunos dicen, nosotros no nos metemos en esos temas. Mira, yo creo, creo, que salvo Venezuela, que está dirigida por otra dictadura, Cuba, en la región, no creo que vayan a conseguir más reconocimiento que estas dos dictaduras. Y fuera de esta región, Rusia, desde luego, Putin se va, no me cabe la menor duda, que ya debe estar redactando la nota de felicitaciones para Ortega. Probablemente China, no son, digamos, países menores, ¿no? Son dictaduras también, equivalentes, que tienen intereses en el caso de Rusia de carácter geopolítico, y en el caso de China, intereses esencialmente comerciales, de asegurar un mercado importante, aunque es un país pequeño, es un país en Centroamérica, y para los chinos eso es sinónimo de negocios y recursos naturales, que los requieren para su economía. Y probablemente habrá también un grupo similar de dictaduras que felicitarán a Ortega. Pero las principales democracias del mundo van a terminar condenando lo que está ocurriendo en Nicaragua. Y yo me atrevería a decir, Carlos Fernando, que incluso México y Argentina, que han actuado de una manera tan decepcionante al escudarse en la no injerencia, lo que tú acabas de insinuar, aquellos países que dicen, preferimos no meternos en los asuntos internos de Nicaragua, le va a quedar muy difícil, pero muy, muy difícil. A Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que no es precisamente un campeón de los principios de la democracia representativa y el Estado de Derecho, y también a Alberto Fernández le va a quedar muy difícil felicitar y terminar por reconocer un cuarto mandato absolutamente ilegítimo, completamente irregular del actual dictador Daniel Ortega. Pero ¿cuáles son las opciones que están planteadas en la Organización de Estados Americanos? Hay muchos gobiernos que condenan las violaciones a los derechos humanos, pero que no se inclinan a tomar una decisión de separar a Nicaragua de la OEA con las implicaciones que eso tiene. Mencionaste México y Argentina. En la última votación se abstuvieron, igual que Honduras, igual que Belice. Sí, es cierto. Y se me olvidaba decirte que probablemente otro gobierno que podría llegar a reconocer a Ortega es el de Bolivia. Es probable. De la manera como están gobernando, no me sorprendería que el gobierno boliviano, a pesar de la ilegitimidad y las arbitrariedades y los abusos flagrantes en este proceso electoral, probablemente podrían terminar solidarizándose, entre comillas, con la dictadura, la dictadura de Ortega. Ahora, en el contexto de la OEA, la cosa se complica porque hay varios gobiernos que lamentablemente, entre los que se encuentran Argentina y México, por supuesto, que han llegado a la conclusión que nada con Almagro. No quieren acercarse Almagro, no quieren incluso participar abiertamente en la OEA en temas como estos. Y a mí me parece que esto es algo absolutamente inusitado. Nunca hemos tenido una experiencia de este tipo en la región. Al margen de las simpatías o antipatías que uno pueda tener con el secretario general de la OEA, y de hecho, yo sí creo que Almagro ha cometido, no uno, sino varios errores y errores serios durante su gestión. Él sigue siendo secretario general de la OEA y hay cuestiones que están por sobre las descalificaciones o animosidades personales. Esto no puede traducirse en un problema personal con Almagro, con el actual secretario general de la OEA. Por eso es que me resulta tan difícil tomar con seriedad estas objeciones que hace Argentina y México para participar, por ejemplo, de un proceso que busque aplicarle la Carta Democrática y suspender a Nicaragua de la OEA. En esta materia, creo que Estados Unidos y el gobierno del presidente Biden, que tiene buenas relaciones con México y con Argentina, debería jugar, y espero que lo haga, un papel más resuelto, más claro, más nítido, y conseguir que los países actúen responsablemente, de acuerdo a los principios, y evalúen y examinen la conducta de Nicaragua, la conducta de su gobierno, a la luz o en función de lo establecido en la Carta Democrática, cuya conclusión inevitable, en mi opinión, es la inmediata suspensión de Ortega de la OEA. Esta semana, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU se pronunciaron unánimemente condenando el asalto al diario de la prensa, las violaciones a los derechos humanos en el país. Pero bueno, pareciera que a la dictadura de Ortega, ese tipo de condena de las organizaciones de derechos humanos no tienen impacto, no tienen consecuencias. Lo que pasa, Carlos, Fernando, es que si solo se tratara de un gobierno autoritario, con tendencias autocráticas, si solo se tratara de un gobernante narcisista, pero donde el poder en lo interno está aún separado, dividido, hay división de poderes. Si en Nicaragua existiera una instancia democrática capaz de fiscalizar las actividades del régimen y frenar abusos, y estuviéramos en una situación donde el gobernante de turno, si bien tiene tendencias despóticas, le importa lo que la comunidad internacional opine. Bueno, esa etapa, esa raya, ya la cruzamos y varias veces. No estamos en ese escenario. Estamos ante una dictadura sanguinaria, con una pareja que trata al país como si fuera una finca privada, y están decididos a aferrarse a cualquier precio al poder. Le guste o no le gustan a los nicaragüenses, o esto sea o no del agrado de la comunidad internacional, pasándose por arriba todos los principios, todos los compromisos, los acuerdos, las obligaciones jurídicas, tanto en lo interno como a nivel internacional. ¿Por qué? Porque el principal objetivo del dictador es mantenerse allí hasta morir en el cargo. No hay otro planteamiento. Aquí no hay un proyecto de país, acá no hay un conflicto de visiones ideológicas. Esto es una cleptocracia, es decir, es un régimen que se nutre del ejercicio del poder absoluto para la corrupción, para enriquecer sus arcas personales. Y eso es lo que lamentablemente existió en otras épocas, en el siglo pasado, en América Latina. Creo que cada vez hay más similitudes entre Somoza y Ortega. Y en esas circunstancias el dictador queda ciego, queda sordo y simplemente avanza con todo para lograr su objetivo. Sin embargo, aún así, yo sí creo que la comunidad internacional tiene un rol que cumplir y tiene que seguir redoblando esa presión. Y creo que eso se va a dar cuando la Cámara apruebe la ley que se llama Renacer, que le va a dar un menú de opciones al gobierno del presidente Biden. En Nicaragua hay más de 140 presos políticos, de los cuales 33 fueron capturados en los últimos tres meses como parte de este cierre de la vida electoral. Muchos de ellos están prácticamente secuestrados. Nadie los ha visto, ni sus familiares, ni abogados. Y en las próximas dos semanas se vence el plazo que el régimen cedió para supuestamente investigar en 90 días a algunos de estos presos, varios de ellos precandidatos presidenciales, pero van a ser juzgados por las mismas leyes que la dictadura estableció. ¿Qué salida le ves a esta crisis de los presos políticos? En cualquier sociedad democrática, en cualquier sociedad abierta, donde se respeten los principios básicos de un Estado de Derecho, en fin, lo normal es que a uno lo investiguen y si encuentran evidencias que demuestran la comisión de un delito y la participación de uno en ese delito, se ordenen medidas que pueden afectar la libertad y que pueden traducirse en la privación de la libertad de la persona. Eso es lo normal. Lo que ocurre en Nicaragua es al revés. La detención va primero y ahí se investiga la gente y de acuerdo a esta legislación, es una legislación ad hoc que se la han inventado este año, en febrero de este año, y que les permite mantener a una persona que se encuentra bajo investigación hasta por tres meses. Esta figurita que le están aplicando a todos aquellos que han sido detenidos en estas últimas redadas, se van cumpliendo los plazos, como tú bien dices. Se cumplen los plazos para Cristiana, para Juan Sebastián, para Cruz, para todos ellos el calendario es muy claro. La próxima semana debería haber vencimientos de plazos y ya los primeros días de septiembre hay varios de los dirigentes que el plazo se cumple de los famosos tres meses, los 90 días. Vamos a ver qué hace el régimen. Si se inventa algún pretexto para prolongar esa detención. Todas estas detenciones son arbitrarias. O sea, esto no tiene ninguna base jurídica. Esto es simplemente un abuso caprichoso de la dictadura. Que puedan simplemente ordenar el traslado de esas personas, por ejemplo, a su arresto domiciliario. Podrían hacerlo. Si pueden hacerlo todo. Aquí estamos en la total indefensión, en el desamparo absoluto. Yo creo que en todo caso el régimen se va a sorprender porque en todos los contactos que yo he tenido con representantes de la comunidad internacional tienen clarísimas las fechas y están esperando que en la medida en que se van cumpliendo esas fechas se deben ir liberando a estas personas. Vamos a ver qué pasa, pero creo que allí se le va a presentar un problema a Ortega. Si las elecciones de antemano hay un reconocimiento nacional e internacional de que no tienen legitimidad y por lo tanto tampoco sus resultados, el gobierno que será electo. ¿Hay precedentes en las crisis de América Latina de elecciones que se pueden anular y se convoca nuevamente para salir de una crisis política? Ciertamente, por supuesto. Todo dependerá de la presión, insisto, de la comunidad internacional. Esto no es un camino sin retorno. Esto no es algo fatídico, algo que nos condena a partir del 7 de noviembre a otros cinco años de Ortega. No, no, señor. Ortega se sepulta, se condena a partir del 7 de noviembre porque si él ejecuta lo que ha planificado y todo indica que ese es el objetivo, termina enterrado mucho más abajo de lo que está con una, yo diría, total, total falta de creibilidad. Creo que es muy probable que algunos países democráticos decidan retirar sus representaciones en Managua precisamente por una conducta de esta naturaleza. Nosotros esperamos también activar al Consejo de Derechos Humanos donde comparece la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para que ordene una nueva comisión, una delegación de investigación en el terreno respecto a lo que está ocurriendo en Nicaragua. Creo que, en otras palabras, la pista se le pone aún mucho más pesada a Ortega a partir del 7 de noviembre una vez que él pretenda celebrar o inaugurar un cuarto período consecutivo de cinco años que no va a contar con la más mínima, mínima cuota de legitimidad. Estamos hablando de un camino complejo de una transición democrática. Ahora, ¿esa transición democrática es con Ortega o sin Ortega y Murillo? Ortega, en este instante, se ha aprovechado porque nadie pudo anticipar lo que este señor estaba dispuesto a hacer. A nadie se le pasó por la cabeza que pudiéramos estar enfrentados a un cuadro de este tipo. Pero creo que ya hoy los que no lo conocían saben perfectamente de las características del personaje y de los extremos a los que están dispuestos a llegar para perpetuarse en el poder. Y en ese sentido, creo que una vez que logre consumar el plan de reelección, de una reelección más, creo que ya se abren las puertas para una nueva fase en la relación con la comunidad internacional donde las demandas y las exigencias de transición democrática van a ser mucho más fuertes. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad. ¡Suscríbete al canal!